Fue más que amor Y más que una pasión Lo que sentí por ti Tuvo su inmensidad Renunciación A todo lo que no fueras tú Nada me importa el mundo Ya ves Si mi mundo eres tú Déjame al fin Como un niño en tus brazos soñar Que no vuelva yo nunca sentí El dolor en mi pecho asomar Toma mi amor Estréchalo en tus redes de bril Quiero ser un esclavo de ti Si al fin yo soy feliz Toma mi amor Estréchalo en tus redes de bril Quiero ser un esclavo de ti Si al fin yo soy feliz Si al fin yo soy feliz Quiero ser un esclavo de ti 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 Gracias.